...sobre la ampliación de derechos democráticos. Por supuesto que comparto algunas de las opiniones de la ciudad por el Congreso de Javier, pero estamos hablando de cuestiones diferentes. En realidad, por supuesto, no comparto en absoluto los dichos por el Diputado Nacional en el ámbito de la Cámara, haciendo adhesión a una parte del esencialismo, con la cual tengo profundas diferencias políticas y ideológicas, pero que me parece que no hace adhesión de fondo. En realidad, lo que estamos discutiendo es incorporar a la vida política, a la acción política, a una parte de nuestra sociedad y una parte muy importante de nuestra sociedad, que convengamos constituye un tema sencillo de sí mismos. Los jóvenes tienen cargas con unas fuertes simulaciones sociales y son pobres aún peor. Estoy citando textualmente palabras del Diputado José Reglano. Y eso se trata de aprobar un derecho democrático, de ampliar los derechos democráticos. Se le hicieron mucho en nuestro país cuando se tocaron temas de esta índole. Ya lo oí por el Consejo de Javier Cámara, la ley de la escena, el derecho de la mujer al gozo. Pero me parece que es importante dar la posibilidad de educar a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes de 16, ahora ya somos los mismos jóvenes de la ley de la ley de España. En mi caso personal, me ha tocado trabajar con grupos de adolescentes. He sido convocada nuevamente a su oportunidad, porque precisamente con el pueblo y con sus cargas. Y es un proyecto que es maravilloso, que se llevó adelante en la escuela, en el curso de los hijos. Y es hacia el nivel político y en la edad de debate que tienen nuestros jóvenes. Así que, me parece que es importante darles la posibilidad de votar a los jóvenes. Son uno de los sectores máximos de nuestra sociedad. Significa, obviamente, la renovación y la gestión social de la vida política y del futuro. Hoy estamos ocupando el lugar que me da la mía para que realmente la vida política de democracia siga avanzando en el futuro de nuestro país. Y nuestra democracia no debe renunciar a esta intervención. Así que adelanto el acompañamiento al proyecto de la presencia. Lo que me confunde y cuenta de que sí otros instrumentos en el ámbito de la colección y en el sentido que la creaba...